Ahora sí, todo bueno, porque ahí está un esparcimiento, se mantienen los jóvenes ocupados en cosas positivas. Es una forma de combatir la delincuencia de alguna manera y que no haya delincuencia en el futuro. Esto atrapa al joven y el joven dice, quiero leer este libro porque se ve bonito. Y alguien me dijo, si pedimos donados, te van a mandar camiones de libros, pero no te van a donar esto. Tenemos pantallas interactivas, aquí espacios donde pueden tener esas reuniones, también tenemos cabinas de concentración, porque también el pueblo salvadoreño se merece tener espacios donde puedan tener videoconferencias, puede tener espacios. Ahora sí, todo bueno, porque ahí está un esparcimiento, se mantienen los jóvenes ocupados en cosas positivas. Es una forma de combatir la delincuencia de alguna manera y que no haya delincuencia en el futuro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Chivo, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos se encuentren muy bien. Oigan las buenas noticias. Siguen pasando, siguen sucediendo para el pueblo de El Salvador. Este país que se encuentra en Centroamérica y que lastimosamente a través de la historia ha tenido que ser golpeado fuertemente por estas olas de violencia y de injusticia, pero que últimamente el presidente Bukele ha tratado de tener esta nación alineada en el buen sentido de la palabra. Algunos llaman sus estrategias un poco extremistas, otros sin embargo están de acuerdo porque necesitan obviamente que el país cuente con la seguridad para que la gente no tenga que sufrir extorsiones, secuestros, robos, inseguridad en general. Así que bueno, pues mucha gente realmente lo apoya. Y yo creo que en temas de tecnología, de avance, de innovación, él le está metiendo demasiada energía. Y yo siempre he dicho que en nuestros países, tanto en Centroamérica como en México, que es Norteamérica, Suramérica, no es que no tengamos recursos económicos. Sí tenemos, contamos con muchísimos recursos económicos, entre ellos el petróleo, que es de los más buscados, de los más necesitados. Cuando digo eso, ya me entenderán a qué me refiero. Como siempre, por ahí el gobierno de Estados Unidos tratando de ver cómo puede aprovecharse de estos recursos en los distintos países, pues de Suramérica y de Centroamérica, inclusive de México. Pero el punto aquí es que este presidente, Bukele, no solamente ha apretado realmente el tema de la seguridad, sino que ahora le apuesta a construcciones que promueven la literatura, la lectura, la educación. Y a mí eso me parece excelente. Entonces quiero que me acompañen a ver un poquito el recorrido que él hizo en la inauguración de la Biblioteca Nacional en El Salvador. Realmente estuve viendo las imágenes y es impresionante. Yo siempre he sido fiel creyente de que un pueblo educado es un pueblo que tiene la posibilidad de surgir en todos los aspectos, incluyendo el económico. Y es un pueblo que va a tener la oportunidad de tener un pensamiento crítico, fundamental para conocer del tema de la política y dejar de que no lo roben, que no nos sigan viendo la cara, diría yo. Así que acompáñenme en este recorrido. Las personas que ayudaron a ser pues como la biblioteca y toda la organización, por así decirlo, de los diferentes áreas que están, pues bueno, definitivamente personas que están en su gabinete, pero que también vienen de muchas ideas de otros países, ¿no? Países que al fin y al cabo pues tienen un mayor avance en estas cuestiones de educación y de tecnología y de innovación. Así que vamos a ver pedacitos a través de lo largo del video, porque este video dura más de una hora y pues no nos vamos a quedar aquí viendo cada detalle, pero sí quiero que tengamos una idea básica para que conozcamos este proyecto y para que también sepamos cuál es la reacción que la gente ha tenido al respecto. Así que sin más nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col sin más. Nos fuimos porque de verdad que este tipo de proyectos me dan mucha, mucha felicidad, como tiene que ser. Así que bueno, hagámosle mijos. Se ve tremendísima en tamaño. Y me gusta cómo pone los subtítulos en inglés también para que mucha gente de otros países puedan saber lo que se trata. Buenas noches, bienvenido a la Biblioteca Nacional. Buenas noches, señor presidente. Embajador de China en El Salvador. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, le damos la bienvenida a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Muchas gracias. Una biblioteca que tiene una característica principal, es la biblioteca más moderna y más grande de la región, con una capacidad mayor de los 360 mil libros. Hermosa. Una biblioteca que ha sido construida en un espacio de 24 mil metros cuadrados. Esto en contraste con los 2 mil 900 metros cuadrados que tenía la biblioteca anterior. Además, totalmente diferente. La anterior, me acuerdo que no podían cargar los estantes porque el edificio no aguantaba el peso de los libros. Absurdo. Decían, pues. Una biblioteca que estaba alojada en un edificio que había sido construido para un banco. Ahora tenemos un edificio moderno, 5G, con internet en todos los niveles. Siete niveles que van a estar al servicio de la población. Siete niveles, muchachos. Nos encontramos en este momento en el segundo nivel. En el primer nivel nosotros tenemos un auditorio con capacidad para 350 personas, una biblioteca café, también una sala de venta editorial El Salvador. Contamos también con una sala VIP, un espacio digno. Hay un espacio de exposiciones también en el primer nivel. Y en este momento les invito a que podamos ingresar. ¿Cómo la ven ustedes, muchachos? En contraste con el palacio, es bonito, ¿verdad? Ajá. Con las arquitecturas distintas. Aunque la biblioteca igual pudiéramos asegurarla con un perímetro de seguridad o con policía, soldados. Y vean esos pisos y este nivel de luz tan impresionante. Ese nivel ha sido diseñado y perfectamente conceptualizado para nuestras niñas de primera infancia. Es decir, que nosotros esperamos aquí a los usuarios más pequeños de BINAR. Niños que sus edades oscilan entre los cero y los siete años, señor presidente. ¿Cero? ¿Cero? O sea, tres meses, cuatro meses. Es así. Todas las áreas han sido tan cuidadosamente organizadas. ¿Vieron? Se los dije. ¿Por qué les iba a encantar? Niños de esas edades. Usted puede encontrar de este lado el área de calma. De este lado un espacio donde vamos a poder colocar sus cochecitos. Tenemos áreas de lectura en todas y cada uno de los espacios. Tenemos aproximadamente... La importancia de que los buenos hábitos, tanto académicos como de lectura, como de esa curiosidad que se tiene que desarrollar en los niños, se ve desde bebés. La gente no lo creía, pero esos hábitos se desarrollan desde que son bebés, meses de nacidos. O sea, no se necesitas para que el niño aprenda a leer para generarle esos hábitos. O sea, hermoso, fundamental, me encanta. Una cantidad de seis mil libros. Seis mil libros para el área de primera infancia. Hermoso, me encanta. Miren qué lindo. Su curiosidad es grande y entonces tenemos áreas como esta totalmente sensorial que podemos encontrar aquí. Juguetes de todo tipo. La idea es poder desarrollar de manera integral todas sus habilidades, sus destrezas, con todo tipo de recursos. Faltar, señor presidente, me invito a conocer el área donde tenemos la colección Árbol de Vida. ¿Qué es la que han hecho con el despacho? Es la colección literaria creada específicamente para nuestra niñez salvadoreña. Por manos salvadoreñas, artesanos, ilustradores y escritores salvadoreños. Cuenta con cinco series diferentes. Todas están expuestas aquí de manera permanente para niños, sus padres y cuidadores. Había una de textura. Hermoso, no sé por qué me genera emoción. Todos nuestros libros podemos mostrarle por acá. Emoción. Tienen texturas, sonidos. Para los más pequeñitos. Sí. Y además de que él tiene sus hijas, sus hijos también chiquitos. Podemos venir a hacer ellos acá. Increíble pensar que en El Salvador tenemos todo esto ahora, gracias a Dios. Al alcance de todos. Al alcance de todos. Con toda la lógica del mundo, porque su esposa era salvadoreña. Por supuesto, ella es. De hecho, es el personaje de la rosa. El principito está inspirado en ella. Ahí está el asteroide B612, que es inspirado en El Salvador. Sí, poca gente sabe que el asteroide B612 es El Salvador y que la rosa es una salvadoreña. Claro. Yo no lo sabía. Hermenia, Sonsonate. El asteroide B612 es básicamente el símil que hace. Dejarles saber que si ustedes quieren ver completamente todo el video, es muy fácil. Solo escriban Bukele y busquen el canal oficial del presidente. Como yo les dije, yo quiero simplemente mostrarles a ustedes la idea general de lo que se hizo. Porque no puedo hacerlo completo y si no, ustedes se me desesperan. Pero yo sí lo he visto y está muy increíble, muy, muy bonito, en serio. Me emociona, a mí realmente me emociona ver todas estas imágenes. De hecho, estar en un lugar así, todo es bueno, porque hay san esparcimiento, se mantienen los jóvenes ocupados en cosas positivas. Es una forma de combatir la delincuencia de alguna manera y que no haya delincuencia en el futuro. Tener a los jóvenes involucrados en cosas positivas, sano esparcimiento en un edificio gubernamental como este. Yo recuerdo que cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, estábamos decidiendo la remodelación de esta. ¿Dónde está la plaza Barrios? ¿Para qué lado está? Acá. Estábamos decidiendo la remodelación de la plaza Barrios, por cierto. Y el presupuesto, recuerdo que andaba por un millón de dólares, más o menos, la inversión. Y un concejal de arena vino en ese momento y dijo, pero eso es carísimo. No puede ser que una plaza se pueda arreglar con 100 mil. Yo le dije, claro, se puede arreglar con 10 mil. La cosa es, ¿qué es lo que van a hacer con esos 10 mil o 100 mil o un millón? Queremos hacer una plaza primero. Entonces, él pidió el dato, detalle de los gastos. Entonces, él entregó el detalle de los gastos para que él viera si una luminaria estaba muy cara o algo, ¿no? Se puede ver opciones de la misma calidad a menor precio. Pero no. Lo que dijo fue, pero esto, ¿cómo vamos a poner mármol? ¿Por qué granito? ¿Por qué estos materiales tan caros? ¿Por qué no se pone cemento y se pinta? Entonces, yo le pregunté que si en su casa, él, en su cocina, ¿qué tenía en el pantry? Si tenía cemento pintado o qué tenía. Y me dijo, no, pues obviamente tengo mejores materiales. Seguro tienes onyx o granito o mármol. Entonces, la pregunta es si eso es lo bueno, es suficientemente bueno para tu familia. ¿Por qué no es lo suficientemente bueno para todos los salvadoreños? Ahí la tienen. Porque una cosa era lo privado y otra cosa era lo público. Y entonces yo recuerdo y lo dije varias veces en varios discursos, pero recuerdo ahí, precisamente ahí fue donde nació ese pece. Que le dije que antes, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público era lo mejor. Incluso si nosotros vemos las ruinas de las casas de los nobles y todo, eran grandes y todo, pero no tenían el lujo que tenía el Partenón o la fachada del Senado o la plaza pública, donde incluso la gente iba a protestar o festejar cuando llegaba. Nosotros vemos en las películas cuando Julio César regresa a la gala. Acá nos encontramos en un espacio sensorial que está también orientado para niñez, que tiene algún tipo de síndrome, algún tipo de condición. Inclusión. Este espacio va a estar también diseñado para el tema de la inclusión. Cuando nosotros pensamos en un país que va desarrollándose, también pensamos en el tema de la inclusión. Es un país donde cabemos todo. Y la Biblioteca Nacional me di cuenta que cuando veníamos caminando tenía. Sí, tenemos el recurso podáctil, que es un recurso para personas no videntes. Y esto también está en todo alrededor de la Biblioteca Nacional. Es decir, es un espacio altamente de accesibilidad universal. Tenemos ascensores también para personas en silla de ruedas, tanto para el segundo nivel como también para el primer nivel donde se encuentra el auditorio. En este momento, señor presidente, le invito también para que conozcamos un área que va a ser de mucho beneficio también para la población no vidente. La Biblioteca Nacional cuenta con una sala inclusiva para personas con discapacidad visual, donde vamos a encontrar... Tenemos libros con braille. Libros con braille. Recuerdo cuando visitaba la Biblioteca Nacional anteriormente, lo que teníamos era una cantidad de normativas. La constitución, leyes, que eran lo que traducían en braille. Y ahora vamos a contar también con un recurso digital, pero también con un recurso que nos llena de mucha alegría, señor presidente. Por ejemplo, libros en braille, cuentos de la selva, Horacio Quiroga. Nosotros tenemos la oportunidad de repente de poder leer. Y eso es un disfrute y un goce. Y muchas veces le privamos ese goce, ese disfrute a las personas que no tienen la capacidad de ver y que no pueden leer a través de sus ojos. Ahora, a través de este recurso también, aquí hay una cantidad de literatura y el acceso a la literatura también es un derecho humano. Sí, y creo que no solo le facilitamos la literatura, que obviamente es lo directo que se puede ver, sino que además ya uno se siente incluido en todo. O sea, esta biblioteca también fue construida para las personas ciegas. No solo fue construida para los demás. Entonces, esto no solo... También tenemos un área que está dedicada para los amantes de Harry Potter, que no podía faltar en la biblioteca. Obviamente no podía faltar. Y tenemos todas las sagas. Sí, están todas las sagas. Y están en pasta dura. Ediciones especiales. Así que para los amantes... Podemos ver los libros. Por supuesto, podemos pasar. Porque lo que decía Karima hace un rato, que esto atrapa al joven y el joven dice, quiero leer este libro porque se ve bonito. Y alguien me dijo, si pedimos donados, te van a mandar... Feitos. Camiones de libros. Pero van a estar feitos. Pero no te van a donar esto. Generalmente el libro más bonito, hay que comprarlo. Claro. Entonces, o tal vez te van a regalar algunos, pero no todos. Entonces, sí, nosotros creímos que hacer la inversión en libros, no solo en cantidad de libros, que es impresionante, sino en esta calidad, pastadura, este tipo de libros... Interactivos. Interactivos, con la calidad... Del color. Con la calidad que tiene esto. O sea, dan ganas de leerlo, pues. Y más para un fan de Harry Potter. Por supuesto. Entonces, no solo los atrae a la biblioteca, o también por el área de la internet, o por usar las computadoras. Increíble. Sino que ya los atrae a libros. Me encanta, me encanta. Y también en la región, de mangas y de cómics. Las de cómics son fundamentales. Sí, cómics. Ahí está. Sí, por supuesto. Batman. La gente ama ese tipo de contenido. Emblemática de Batman. Y por este lado, es una realidad temática de Star Wars. La mujer maravilla de Star Wars. Tenemos conocimiento de que usted es también... No, 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 creo que califique como fan. Pero sí, 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 sí. Y me gusta, sobre todo las seis primeras. Porque también es un ejercicio clave para la cinematografía. ¿Cómo no ser devorado por Evox? Si nos emociona a nosotros, los adultos, este tipo de contenidos, solamente ustedes hagan de cuenta que van a estas salas interactivas. Piensen en la serie, en el tema, en lo que sea que les guste. Y lleguen a estos espacios tan amplios, donde puedan estar cómodos, donde puedan encontrar libros que quieren realmente leer. Y no solo eso, sino que vean toda esta sala decorada con los personajes. O sea, díganme si no es el momento de la vida estarse leyendo el libro que ustedes quieren, con toda esta parte en el medio ambiente, o sea, como está ambientizado todo. Hermoso, hermoso, lindo. Me encanta porque es que estas son las cosas que tienen que ser promovidas para que, como dice el presidente Bukele, pues los jóvenes tengan su tiempo y su mente y su inteligencia ocupada en cosas de bien y no en cuestiones delictivas. Exacto. Y acá tenemos la literatura. Sí, no solo son los libros básicos, digamos, lo de las películas o los personajes más conocidos de la princesa leyendo, sino que ahí hasta detalles. Como vimos allá también, en Harry Potter, había uno que decía Quidditch a través de los años. Sí, sí. O a través de las épocas. Y me imagino que es la historia del Quidditch en ficción, ¿no? En ficción, por supuesto. Y luego hay libros que atraen al no lector. Exacto. Y luego termina con un lector. Y es precisamente una de esas áreas que nos llama profundamente la atención, que es esta área. Es una área que está dedicada a la parte informática, a la parte digital. Computadoras de última generación. Tenemos iMac, tenemos laptop. Vamos a poder hacer uso. iMac. iMac. Estoy diciendo iMac. iMac. O sea, de la compañía de Apple. O sea, no es... ¿Ven ustedes la filosofía de... Ay, no es simplemente decir ay, les voy a construir ahí una biblioteca, hay un edificio, ahí pongan ahí unos libros y pongan ahí un computador para que digan que yo hice una biblioteca. No. Como dice él, vamos a construir una biblioteca inclusiva con los mejores materiales, con la mejor arquitectura, con la mejor construcción, con la mejor tecnología. O sea, hágame el bendito favor. Ya quisiéramos tener este tipo de cosas hasta en Colombia. ¡En Colombia! Es que yo creo que... Yo creo que ni en las bibliotecas de acá. Yo he ido, ¿eh? He ido a las bibliotecas de acá cuando andaba en todo el proceso de revalidación de mi carrera que tenía que ir de ñoña, de merda, a estudiar para los exámenes que tenía que hacer. Y si hay un computador, que yo recuerdo que hay unos cinco o seis computadores por biblioteca, pero no son de esa tecnología y no está así de bonito todo. Ya tendría uno que ir a una súper biblioteca más grande por allá, digan ustedes, la biblioteca principal en Nueva York o cosas así, pero de los diferentes towns y así ni siquiera y uno diría Estados Unidos, país de primer mundo con dinero, tecnología, innovación, bla, bla, bla. Pues no. La realidad es que no. Así que está hermoso, impresionante. Me encanta. Me encanta. Muchachos. ¿Ustedes qué opinan? Los leo. Un buen recurso tecnológico también en este nivel. Sí, hay que saber que estamos en un mundo digital y que la biblioteca más grande del mundo es el internet. Total. Pero igual en internet pues uno puede bajar en un Kindle o bajar en iBooks un libro, pero eso requiere que le guste la lectura. Por supuesto. Y no es la misma experiencia que una... La mente de la ciudad. La zona tiene su decoración es temático, el área de jóvenes, el área de niños, el área de primera infancia. Tiene especialistas en primera infancia. Cubrirlo con todo. Me encanta, me encanta. Unión de vinculación con la familia, con libros, con acceso a recursos tecnológicos, áreas que están diseñadas para todo público y a través de esto vamos a poder hacer un buen uso del recurso que tenemos. Gracias. Así que es el primer miembro de la Llave del Saber. Se habla mucho de que nosotros hemos combatido la delincuencia de alguna manera efectiva, rápida, etc. Pero creo que esta es una forma también de combatir la delincuencia. Por supuesto. Sobre todo la delincuencia del futuro. Porque si los gobiernos anteriores hubieran invertido de esta manera en cultura, en crear una sociedad electoral como tú mencionabas, en educación, en recuperación de espacios públicos, en darle a la gente acceso a obras de primera calidad, a servicios de primera calidad, pues no hubiéramos tenido el país que tuvimos. Eso es muy cierto. Pantallas interactivas, aquí espacios donde pueden tener esas reuniones, también tenemos cabinas de concentración, porque también el pueblo salvadoreño se merece tener espacios donde pueda tener videoconferencias, puede tener espacios para desarrollar productos como emprendedores y diversas alas que también puedan reunirse. Hermoso. Estudiantes, pequeños empresarios. Si me acompaña, presidente, también podemos enseñarle la siguiente ala. Está dibujada, señor presidente. Ahí me viene. Todos esos espacios son, por ejemplo, para los... Ahí está la geligamina también. Sí. Con Gabriela. Aquí se puede ver desde un video de YouTube, podemos ver cualquier libro. De hecho, esta biblioteca tiene más de 9 millones de ejemplos digitales y también acceso a revistas. Tenemos una enciclopedia completa para que puedan venir estudiantes universitarios y pues... O sea, hay acceso especial a bibliografía. A bibliografía. Aparte de la que normalmente se puede encontrar en internet. Aparte de la que se puede encontrar en internet tenemos accesos especiales. Hay muchas cosas que se pueden comprar con dinero, pero hay muchas otras que no. Y el respeto y el amor del pueblo por un presidente es algo que no tiene valor. Y lo que el presidente de Bukele está haciendo con su pueblo de El Salvador es algo histórico. Es algo que ellos nunca van a olvidar. O sea, es impresionante el cariño de la gente. Vean, por ejemplo, ahí cómo lo dibujan. Cómo muchos salvadoreños que están aquí en Estados Unidos dicen ahora sí me siento seguro de volver a mi país. Ahora sí quiero invertir en mi país. Ahora sí puedo ir a trabajar unos años acá para poderme retirar antes de lo pensado en mi país. O sea, qué bonito porque al fin y al cabo todos son personas que simplemente tuvieron que salir por cuestiones de violencia, de falta de dinero, de todo este tema. Así que yo estoy segura que lo que él está haciendo lo llena mucho a nivel personal. Y él puede decir pasé por acá como presidente pero lo estoy haciendo bien porque realmente mejoré las condiciones de vida de muchas personas. Les di la esperanza de un mejor futuro. Les brindé herramientas y lugares como estos para poder seguir adelante. Así que de admirar. De admirar. Tiene un par de trucos que está aprendiendo. Y es la mascota del piso número 6. Como la vi. Para que le pueda ponerse mis nombres. Ah, bueno. Al final se tiene una... Canela 2.0 Le va a quedar. Ustedes quedan canela 2.0. Bautizado. Bautizado. Y al final hay un área de lectura individual que trae... Es un área gamer grande, ¿eh? Sí, es bastante así. Es un área gamer. Tiene... Gamer. Volantes. Sí. Hay Xbox, hay PlayStation. También hay unos Nintendo Switch. Ahí dependiendo de lo que quieran venir a jugar... Sí, un área gamer de nivel... Son las últimas consolas. No son consolas anteriores. Son las últimas consolas. El P7. De lo mejor. ¿Cómo es? PC7. Siempre gratis, siempre para toda la población. Abierto al público. Ahora, presidente, también permite demostrar... Ahora, muchos de ustedes deben estar diciendo ¿pero y por qué el área de los gamers? Porque también, pues si es algo que distrae a la juventud de hoy día y lo pueden hacer por un par de horas, ¿por qué no? Porque no mejor que estén en un lugar público, seguros, que también tengan un mejor ambiente a que estén metidos en cosas que no tendrían por qué estar haciendo, ¿no? Entonces, bien. Aquí podemos observarlo. Y se imprime súper rápido. ¿Y el está imprimiendo con láser? Con láser. Ah, ¿lo está quemado? Sí. Él con láser va quemando y va haciendo el grabado. Va a quedar básicamente con relieve. Así podemos generar inclusive casi un tamaño de más de un metro de distancia. ¿Y sobre qué graba? ¿Sobre la resina? Ahorita lo estamos grabando sobre acrílico, pero puede grabar sobre MDF, madera, diferentes materiales. Y los tenemos a disposición de la población también para que puedan probar, hacer un prototipo. Acá, de hecho, tenemos, así se va diseñando el prototipo, en un formato plano. Ojalá lo cuiden mucho. Luego se traslada a la máquina y empieza la máquina a imprimirlo. Alguien viene, selecciona el café que se quiere tomar y luego selecciona el diseño. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes diseños. Entre ese cogemos este y cuando esté listo el café lo ponemos en el círculo. Ay, no, yo quiero ir ahora sí. Pongo el capuchino en el círculo, lo más centrado posible. En donde hacen los lobos. Exactamente. Y sin desarrollar. Mucha gente iría solo a hacerse el camecito de figura. No importa el libro, no importa si lo van a leer o no. El camecito de figura y ya. No nada, ni enseñar nada. Ay, yo lo haría. Ya está la imagen. Es sencillo. Hermoso. Yo quería que le hicieran la cara de él. Salud. El café de El Salvador, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí. Café de El Salvador. Me encanta, me encanta, muchachos. Vean, robótica. Este detecta el color, por ejemplo. Por sí mismo. Por sí mismo. Tiene un visor, la cámara que vemos aquí al frente y le decimos que escoja, por ejemplo, el cubo de color rojo y que hayan diferentes etapas del proceso. Esto es algo que difícilmente lo vamos a encontrar en cualquier sitio o en la casa para poder armarlo. Por supuesto, claro. Esto requiere una gran tecnología y un nivel de precisión avanzado para poder determinar con sensores y con programación. Sí, robótica avanzada. ¿Dónde colocamos? Está grabando. Lo ajustamos lo más fuerte posible para que no se nos caiga. Ok. Ya está grabando y ahora apretamos la secuencia. Cada vez que el brazo se aleje de enfocarlo, se mueve el siguiente cuadro. ¿Yo me muevo? Sí, ahora sí. Esperamos. Ahí lo va a volver a enfocar nuevamente. Es todo un proceso que hemos pasado. Exactamente. Cuando deja de enfocarlo, nos movemos para el otro sitio. Siguiente cuadro. Yo necesito uno de esos muchachos para hacer tremendas tomas. ¿Y cómo sabe que me está viendo si mi teléfono no está conectado? Al siguiente. Porque el robot ya está programado para hacer una secuencia. Ah, claro. Entonces, él va a hacer una secuencia. Sabe las ubicaciones. Sabe las ubicaciones. Porque no me está viendo. Ahí sí se puede. Exactamente. Él solo supo que estaba la secuencia programada y ahora lo puede tener. Uno se puede volver tremendo TikToker y le hace todos los Reels y le hace todos los TikToks. Y hasta el video. Y hasta el video para compartir una historia de Instagram, de TikTok. ¡Quiero ir allá! Para la siguiente. ¡Quiero ir ahí! La próxima volvemos muy interesante con el contenido. Me emocione con el rol. Totalmente abandonada aquí. Sí. A pesar de toda la riqueza histórica que tenía, estaba totalmente abandonada. En la noche no había nada en el día que era desorden, delincuencia. Y ahora es una zona vibrante que espero que en unos años más va a ser mucho más vibrante todavía. Me encanta. Pues bueno, muchachos, ahí tienen ustedes la inauguración de esta tremenda biblioteca que va a estar para el servicio de los salvadoreños. Estos proyectos, sin duda alguna, son los que se tienen que promover, se tienen que dar a conocer al mundo para que más mandatarios tomen ejemplo y se den cuenta de que si no hay corrupción, de que si no se roban los recursos, de que si se utiliza el dinero. Realmente en lo que se tiene que utilizar pasan cosas extraordinarias como estas donde se promueve a la gente. ¡Ay, se nos cayó el amlito! ¿Yo qué fue lo que sonó? Se promueve a la gente de... ¡Ay no! Se sigue cayendo. Es que él quiere que lo traigamos el día de hoy. Entonces, hay que promover y seguir adelante con este tipo de proyectos. A mí me encanta, de verdad. Me alegro muchísimo por la comunidad salvadoreña y pues espero que lo disfruten y ya se empieza a uno a animar a querer ir a conocer también El Salvador y todas estas obras impresionantes. Todo por el beneficio de la gente que son los que finalmente construyen un país. Así que, mis queridos, espero que les haya gustado este video. Si les parece que esto ha sido una excelente propuesta recuerden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Dale pues, mijo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, pues!